bueno señores toquicha 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 yo soy una perra en calor lo sabemos toquicha vuelve a hacer vuelve a hacer noticias porque le vuelven porque yo ya yo ya está bien que tú como reportero entrevistador lo que sea quieras sacar respuestas polémicas controversiales pero ya yo creo como que se están pasando mira te voy a ser sincero y te voy a interrumpir con el gordo y la flaca ya deben cerrar ese programa ya un programa que tiene como 30 años que no cambia la mecánica la modalidad de hacer las entrevistas de interceptar los artistas ya basta nuevamente vuelven a interceptar a toquicha y qué respuestas esperaban ellos poco hizo toquicha poco hizo poco hizo toquicha porque realmente tú sabes que yo siento que ella enseñó el seno enseñó sus glúteos y lo hizo con altura claro eso fue altura porque hubiese sido porque estaba con la rosalía y le tumba la cámara porque la tienen harta con la misma preguntadera hermana de yaylin como que ella ahora quiere el gordo y la flaca que es toquicha que toquicha sepa la vida completa de que tú vas matando esa gente hasta los nombres mira cruzó lo único común lo único en común que tiene toquicha y el día es que son de acá de la república dominicana no es que hasta el grajo ya lo dejó y que son del mismo género que son del género de un bowl y van más más o menos toquicha ya tienen tiene más tiempo tiene más larga data en el género pero tú sabes son más o menos ahí contemporáneo claro con lo que sí yo veo mal es que sigan insistiendo con este tipo de preguntas tú sabes porque ya ella respondió a responder una manera cortante de una manera que tanto está más que claro de que ya no le interesa entender ningún tipo de cercanía con yaylin ni ni siquiera colaborar musicalmente para que vuelvan y le digan pero es que con ella piensa de que de que de que de yaylin y te caca conejo pero es que ambas artistas tienen líneas de trabajo totalmente distintas claro claro toquicha está en pasarelas haciendo música en otro pedo y yaylin escándalo en chumú en chime entonces o sea el periodista también debe tener coherencia con lo que va a preguntar es el programa del gordo y la flaca nefasto y ese programa debe porque entrevista a la insuperable le preguntan por yaylin a todo el mundo que sea de la república dominicana le quieren preguntar por yaylin o sea no es necesariamente que todo el mundo porque que no conviven ellas pueden compartir quizá una canción pueden alguna idea pueden porque las se tienen en las redes sociales como tú estás y eso pero no es que ya son mejores amigas para saberse su vida que le pregunten a la al grupito de cucarachita que ya tiene pero es que ellos han visto en estos últimos tiempos a toquicha y ves si te casi también a toquicha con yaylin si tú me preguntas si tú ya le preguntas cuéntame a estos últimos tiempos con madonna diferente porque toquicha manifestado que tiene una relación íntima con madonna o sea después de haber colaborado haber formado parte de sus conciertos entonces porque no le preguntan a toquicha a ahora que te veo junto a junto a rosalía viene colaboración que viene junto que vienen que van a ser juntas que están haciendo aparte de compartir van a meter a yaylin a yaylin que hace yaylin que tiene que ver yaylin con todo esto mira poco hace toquicha a ti te hicieron un exorcismo porque como hablas de yaylin últimamente la gente cambia evoluciona cuando te conviene cuando te conviene estoy haciendo un cambio de cuando te conviene porque una cosa con guitarra está con violín porque tú aquí quieres a veces también venir a minimizar la cosa que ella hace mal y venir a justificar cosas pero cuando te conviene tú la martilla tres cabezas ahora mismo cada quien tiene su mentalidad hay debate que usted va a tener la razón con ella hay debate que usted no se la va a dar y cada quien aquí tiene su opinión yo lo que a mí me de la gara y yo entienda que estoy de acuerdo con ella yo la voy a defender aunque tú diga lo contrario el día que yo quiera darle piña que yo entienda yo lo que quiero que yo le vuele la cabeza yo lo que quiero que tú veas esos vídeos que para que tú tú misma diga coño yo me le pongo demasiado cachula entiende pero lo que me gustó más fue la respuesta de toquichas señores que se subió la falda enseñó la chapa de ahí ahí y aparte de eso también se subió la blusa que esa es la respuesta más original que ya puede original y correcta se debieron a rosalía muy normal y común con sus cigarrillos claro sí sí se debe de vivir sin importar lo que digan los demás no que se ve que son un rato de ocio que ya estaban pasando un momento bacano se habla se habla de una cachapa venezolana con queso con que la toqui la toqui es más dominante con con queso con queso de mano no no se ve por su por su por sus expresiones corporales y sus expresiones que ella ha dicho si ella es la dominante y tú crees que rosalía se presentó a esta hora del partido después de haber estado con un raro alejandro bueno nadie sabe que saben ustedes si antes de raro alejandro ella lo hacía bueno son muy liberales y los europeos son muy liberales claro pero bien a mí me parece que estuvo buena la respuesta que le dio toquicha y sigue será dando a todos los periodistas que sean inoportunos y que te hagan esa pregunta o alguna pregunta sobre ya y ya basta dejen de relacionar esas niñas y pero si tú te pones a ver ese es el único medio señores que le quiere preguntar a todas las figuras por ya y link entiendes tú no ves los otros programas en esa vagamundería de que vi fulana que tú piensas de esto y los otros que estaban ahí que comiendo fritura entiende nada más ellos tienen ese interés de seguir generando monetizando y creando algo toquicha puede darle otra más respuesta para decirle y porque usted me preguntan por ella ya no tengo nada de personal en contra de jaylin pero pregúntame por mi carrera si no te interesa entonces mi carrera que haces tú colocándome este micrófono para ayudarte a veces el silencio más elocuente que mil palabras claro que sí pero a veces también hay que ubicar a las personas en su sitio y en su espacio por desubicados porque ellos son unos desubicados yo como te digo la respuesta más original y mejor que la nioga fue sí claro que sí porque la reportera no le quedó otra que estás a reír no voy a hacer eso de ahora vamos tú no tienes la vida le voy a enseñar tú no tienes tú no tienes todo el que pase es tú no tú no tienes todo el que pase es no no hay talking pase eso de que ajá procedí que muerde que no que no para eso porque a mí me gustaría que a ti te pregunten en la calle maile verdad que usted tiene esto con fulano estilo otro para ver si tú haces si tú por lo menos te estás en una entrevista y te preguntan por el conejo y tu compañero con lo que tú haces que respuestas que te digan maile que se ha hecho que es cierto los rumores de usted y el conejo a ver si tú haces yo ahí yo voy a dar una respuesta porque yo te veo todos los días y te preguntan por un dj puede ir por coca y te preguntan no porque ellos le pusieron la vaina voz rosa le censuraron si no también no porque eso por eso yo creo que yo creo que yo en lo personal creo que al mundo no le quedan ni tres meses para acabar así disfruta entonces estos tres meses que te queda mi amor recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones al mundo no lo quedan ni tres meses para acabar así disfruta como dice el que le una perra en calor y que soy una y que él no está usando ropa interior que las perras en calor no utilizamos ropa interior y nos comemos nuestra purina recuerda suscribirse con tu y purina de su comentario ahí debajo está en el canal de luis show con la perra en potencia no